¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a esta cuarta edición de Adventures of Lolo. Nos quedamos en el stage de los dormilones, así que vamos a proseguir con los dormilones. Que nos sirve de ventaja eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahí está la otra. Vamos a ver, ¿a dónde está el cofre? ¡Gracias! ¡Ah, me quedé atrapado! Definitivamente esa no es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!